Fuerza Riña se suscitó en la primaria federal Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicada en la flexionamiento Santa Clara II de esta ciudad. Entre empujones, gritos y jaloneos fue como tomaron padres de familia en la institución como muestra de rechazo hacia la directora del plantel, Paula Armina Tobar Ochoa, acusado por malversión de fondos, maltrato infantil, intimidación a docentes, entre otras irregularidades. Vinieron a cambiar la chapa y me dejó una llave la directora y me dijo, mire, acá si viene cualquier maestro, vienen aquí maestros, usted no les habla. Bueno, pasó a las 7 de la noche a su casa de la maeta y le dije, si quiere maeta, va a venir la maeta Sonia a hacer clases mañana y otros maestros también a dar clases. O la maeta Sonia va a venir a firmar actas. Hay que venga, déjelo, déjelo, hay que venga. Usted desaparece de ahí y no esté ahí. Pues me desaparecí. No estuve todo el día. Los enfrentamientos que se realizaron en esta institución desde el día jueves 24 de enero, entre tantos dimes y diretes, los más afectados como siempre fueron los niños. Por el paro magisterial. Por eso piden la intervención del Consejo Estatal de los Derechos Humanos para que actúe contra de quién o quiénes resulten responsables. De eso conozco para el mundo. Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.